Bienvenidos, hoy deberás completar la canción de Corridos Tumbados, comencemos Completa la canción Voy a manejar mi troca por la madrugada, me alcancé a... ¿Qué sabes esta? En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la... En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la... Mente Voy en cada segundo, me voy de ese mundo, consentirte a ti Voy en cada segundo, me voy de ese mundo, consentirte a ti Esta es difícil Siempre me mire tranquilo y al... Siempre le metes los que los han... Siempre me mire tranquilo y al negocio, siempre le metes los que los han... No te equivoques Suscríbete para más videos Somos dos personas que conectan con la mente Somos dos personas que conectan con la mente ¿Cuántas llevas? Pues ya saben la... Que me cargo Pues ya saben la camisa que me cargo ¿Te sabrás esta? Elegí una alternativa Completa la canción Mi canción favorita Dale like al video Quiero... Quiero... Todos los días Me enamorabas con lo que decí... Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decí... ¡Pierta rápido! Que si me ven con otra un, una disco, solo es perdiendo el tiempo Que si me ven con otra un, una disco, solo es perdiendo el tiempo ¿Ya lo tienes? Parece esa morra La cana... Sola... Me gusta pa' mi La cana bailando sola Me gusta pa' mi Esta es fácil Son recuerdos que solo... Trabanos en la memoria de su gente Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente ¿Cómo vas hasta ahora? Puedo y varios diamonds en el... Son los que los este viejo con la... Puedo y varios diamonds en el pecho, son los que los este viejo con la... Completa la canción No paran de llegar Dilletes vienen y... Van... Pisa... No paran de llegar Dilletes vienen y... Dilletes van... Si así... Me llegó nuestro momento Él te compró un... Pero yo te di mi tiempo Me llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Presta atención... Te suprimamos todo bien... 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 Cuando por las noches recordaba todo Continuemos Completa la canción Completa la canción Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo ¿Tú sabes esta? Cuanto he batallado en tener lo que quiero Cuanto he batallado en tener lo que quiero ¿Qué palabra falta? Completa rápidamente Muy bueno para las cuentas Todo punto en la libreta Esta es difícil No te equivoques Comenta tu canción favorita de Corridos Tumbados Y si quieres otro reto emocionante Acá te dejo uno Nos vemos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!